¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me dice que... ¿Y este ensayo? ¿Para que te vayas? ¿Pues está probable? ¿Y nos preguntamos qué? ¿Pues está aquí el tío? ¿Que no está probable? Pues ya está ¿Ya dijo? Bueno Eh, carnal Sí, bueno, buenas tardes ¿Qué pasó, carnal? Me quiero lanzar por el otro lado y pues lo llamé para ver si hacemos un conexión hasta que me tire para el otro lado Simón, Simón, no, pues estás con el mero chido Mira, nomás aguántame un poquito ando bien ocupado, pero te ocupo mandar unas claves Simón, si ya no hay pedo Ahí estamos Sigo siendo mexicano, bro Sigo brindando la mano Hoy, a los que me ayudaron Oh Eso no se me ha olvidado No Sigo siendo mexicano, bro Sigo brindando la mano Hoy, a los que me ayudaron Oh Eso no se me ha olvidado No No le temo a la muerte Cuando sé que es muy segura Por eso día a día le agradezco Vale arriba Hay gente que me espera De regreso en la casa Y por esa razón Es que no tiro la toalla Recuerdo a mi gente que dejé en el otro lado Como ha pasado el tiempo Cada día los extraño Los restos de mi madre Todas las noches me abrazan Yo sé que me protegen De los que a mi espalda hablan No me digan que no Si los observo Ahora sé que ya puedo reconocerlos Han seguido de cerca mis movimientos Los declaro mis fanáticos secretos Tampoco me enfoco en lo que la gente critica Vengo preparado repeliendo esa vibra Mis pensamientos cada vez los tengo más arriba Disfruto de la vida Benditos mis días Sigo siendo mexicano, bro Sigo brindando la mano Hoy A los que me ayudaron Oh Eso no se me ha olvidado No Sigo siendo mexicano, bro Sigo brindando la mano Hoy A los que me ayudaron Oh Eso no se me ha olvidado No Conozco la pobreza Y también de la riqueza Y nada de eso ha afectado mi esencia Sé de donde vengo Y hacia donde voy Gracias a la vida por mostrarme lo que soy Lucho por mi familia Y por los que están conmigo Y por medio de la música expreso mi sentido Las malas decisiones me mostraron un camino Tuve que caer para saber mi destino Ahora vengo fuerte Ahora vengo fuerte reclamando lo que es mío Las falsas amistades las quité de mi camino De todas las personas te aseguro que nadie confío Justo por los míos Reciopo al enemigo Jamás he olvidado a mi gente que dejé en el terreno Saben que en mi corazón Saben que en mi corazón siempre los llevo presentes No 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 Desde la casa, amenaza records, GLS Desde la casa, en el mapa, aquí nadie nos tapa Sigo siendo un mexicano, bro, sigo brindando la mano Hoy, a los que me ayudaron, eso no se me ha olvidado Hoy, a los que me ayudaron, eso no se me ayudaron